Gracias, diputada secretaria, compañeras y compañeros diputados, asesores, personal de comunicación social, de apoyo a diputados, personas que nos siguen en redes sociales, señoras y señores. Me permita presentar ante este pleno legislativo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción decimosexta del artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el cual refiere lo siguiente, artículo 66, son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva, de la primera a la decimoquinta, decimosexta, al término de cada periodo de sesiones previo a su clausura, rendir un informe general sobre los trabajos desarrollados durante estos, y decimoseptima, el informe de los trabajos realizados en el tercer periodo, extraordinarias acciones del segundo año de ejercicio constitucional de la honorable decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo. En tal virtud, hago referencia a la aprobación por parte de esta honorable legislatura de los... Siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto de urgente y obvia resolución, por el que se adiciona artículo undécimo transitorio al decreto 097, por el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, publicado el 22 de septiembre del 2017 en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, representante legislativo del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la decimosexta legislatura. Dictamen con minuta de decreto por el que se adiciona el artículo 146, cuáter del Código Penal para el Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo, en materia de robo turístico. Dictamen con minuta de decreto de la iniciativa por el que se reforman los artículos 43 y 146 del Código Penal para el Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo, en materia del delito de extorsión. Dictamen con minuta de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 2842 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo. Dictamen con minuta de ley de justicia alternativa del Estado de Quintana Roo. Dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Dictamen con minuta de decreto por el que se deroga el artículo 219 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, de la Ley del Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo, de la Ley para el Fomento de la Eficiencia Energética y del Aprovechamiento de las Fuentes de Energía Renovables en el Estado de Quintana Roo, de la Ley de las Entidades de la Administración Pública para el Estatal del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Bibliotecas del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Catastro del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones Civiles para el Estado de Quintana Roo, de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos, Mensajes de Datos y Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Quintana Roo, de la Ley por la que se crea la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Quintana Roo, de la Ley para Regular la Remuneración de los Servidores Públicos del Estado de los Municipios y de los Órganos Autónomos de Quintana Roo, de la Ley para el Fomento de las Sociedades Cooperativas del Estado de Quintana Roo, de la Ley para el Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de Quintana Roo, de la Ley del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativos Ejecutivos y Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo, de la Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Roo, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, de la Ley del Sistema de Documentación del Estado de Quintana Roo, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, de la Ley en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Vivienda del Estado de Quintana Roo de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo de la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo de la Ley de Prevención del Delito para el Estado de Quintana Roo de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo de la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo de la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo de la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y de la Ley del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo dictamen por el que la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos ochenta y nueve vicios y ochenta y nueve ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por todo ello reconozco el trabajo de los diputados y diputadas que integran esta decimosexta legislatura y su compromiso y apoyo en la atención de los temas prioritarios para los quintanarroenses los cuales fueron desarrollados en este periodo extraordinario gracias a todo el equipo de proceso legislativo, jurídico, comunicación social y a todos los asesores y personal de apoyo de cada uno de los presentes diputados muchas gracias a todos y con el pueblo hasta la victoria gracias a todos